Hoy en Cuenta Final Este es el infierno Los focos de incendios afectan a gran parte del territorio nacional Yo el comandante, el presidente anduvo con una pistola por el chaco Se armó el sarampi Varios heridos y detenidos durante una protesta en Ciudad del Este Buenas noches, ¿cómo le va a este Cuenta Final? Y yo soy obviamente Felipe Goloso Sin barba, pero Felipe Goloso sí ¿Cómo le va? Buenas noches, yo puedo garantizarles que sigo siendo Camilo Soares No sé si la persona que está aquí a mi lado es quien dice ser Usted va a decir esta noche Pero algo raro sucedió aquí ¿Vos pasó una encuesta en Twitter? Ah, no, no tenemos eso Bienvenidos aquí a esta zona sin filtro ¿Vamos? Dale, vamos Zonas sin filtro, Cuenta Final Este es el infierno Los focos de incendios afectan a gran parte del territorio nacional Los incendios avanzan tanto en el Chaco Paraguayo como en los bosques de la región oriental Y en la última semana alcanzaron magnitudes poco frecuentes En 7 días fueron detectados 4.592 focos de incendios solo en la región oriental Y el reporte de las últimas 12 horas indica que estos ascienden a 7.853 en todo el país Ya hace varias semanas estamos sufriendo estos incendios que primero se empezaban a dar en la zona norte del Chaco Paraguayo Y hacia el Alto Paraguay o en la zona cercana y fronteriza con Bolivia Y el gran temor que teníamos era que el fuego que también se estaba produciendo en los bosques bolivianos puedan cruzar la frontera y llegar hasta aquí Y eso producir un gran incendio Pensando que aquellos focos de incendios que estaban aquí eran absolutamente controlables Incluso el presidente de la república en una visita que hizo al Chaco Paraguayo dijo bueno ya están controlados los focos 24 horas después se reavivaron diferentes focos de incendios hasta que finalmente al día de hoy Los reportes dan cuenta que aquellos focos de incendios que se dan en el Chaco Paraguayo Hoy en realidad se dan en mayor cantidad aquí en la región oriental San Pedro, Concepción, Canel, varios departamentos de la región oriental es donde se concentran ¿Por qué? Por ese afán del lucro desmedido, de tumbar los bosques violando normativas Quemando casi por accidente para expandir la frontera del negocio que tienen Criminal, criminal es lo que está pasando sobre todo en amplios sectores del país Y tiene principalmente que ver con una cuestión que se inició, hay que decirlo, con una flexibilización Vía decreto que lanzó el gobierno boliviano Evo Morales Eso hizo que los que tienen campo en la zona de Santa Cruz de la Sierra en el sur de Bolivia Empiezan a incendiar sus campos, a quemar sus campos con el tema de la excusa de renovar la tierra Y algunas otras cuestiones más Hoy hace un poquito menos de una hora hablamos con gente especialista en cuestiones ambientales Y nos alertaban que la cuestión al contrario de bajar la intensidad se va a duplicar o a triplicar No hay la más mínima posibilidad que esto tenga solución a corto plazo Incluso si algunos hablan de octubre como una cuestión de digamos tal vez como fecha límite Y sobre todo se está trabajando muy poco para evitar que vuelva a pasar Hay parques internacionales que deberían estar preservados con todo el equipamiento que tenemos Y el MAS nos ha puesto un solo guardaparque señor, señor Este problema de los incendios forestales es un problema de larga data ¿Y cuál es la práctica? Como salieron acá algunas leyes que regulan la deforestación de tal manera que ya no se produzcan deforestaciones Se quedaron algunas trampitas como por ejemplo que bueno si se incendia Si se puede utilizar para tierra agrícola u otro tipo de emprendimiento Entonces accidentalmente se incendia Lo llamativo de todo esto es que nunca hay una persona responsable Y los incendios parece que se produjeron accidentalmente nomás Tuvimos nosotros una gran ola de incendios allá hacia final del año 2007 Principio del 2008 Después de más o menos una década se vuelve a dar una ola de incendios tan grande y tan intensa Aquí en Paraguay esto parece que no tiene control rápido En el Brasil está consumiendo miles y miles de hectáreas ¿Qué hay detrás de todo esto? Esto no es un accidente Como muchos están queriendo plantear Esto es el afán del lucro desmedido de algunos grandes emprendimientos económicos Que tienen que expandir la frontera de sus negocios Y no encuentran mejor manera que quemar, quemar y quemar nuestra propia vida al hacer esto ¿Qué estamos haciendo para que no vuelva a pasar? Sabemos, entendemos, somos conscientes o soy consciente de que La prioridad ahora mismo es apagar los incendios Nadie discute, creo que eso sería de tonto discutir Ahora, ¿qué estamos haciendo para que no vuelva a pasar? Por ejemplo, sería una buena oportunidad para que la Fiscalía del Ambiente inicie una investigación Que hasta ahora no se sabe o muy poco se sabe al respecto Para identificar responsables, estas estancias, esos campos tienen dueños, tienen propietarios Hay que saber quiénes son, cómo se iniciaron Al menos lo que se fueron iniciados en Paraguay Repito, mucho de lo que está hablando está entrando por el norte, por el Chaco Por Alto Paraguay, por Chobureca y demás Es originado en Bolivia y está absolutamente desmedido Expertos en medio ambiente hablan de una muralla de fuego de hasta 20 De hasta 6 metros de alto y hasta 20 kilómetros Una buena vez por todas conciencia de que pedir más presupuesto para tener más guardaparques No podemos tener nosotros parques nacionales que están cuidados por muchas veces inclusive propietarios privados La mayor cantidad de los guardaparques que hoy están en Paraguay son de reservas privadas Claro, tenemos parques donde no hay un solo guardaparques ¿Y qué hace? ¿Qué está diciendo el maestro? Nada, silencio estampa En el otro lado tenés, si querés mostrar a las dos caras de la moneda Tenés a la CEN haciendo lo que puede Y tal vez hasta lo humanamente imposible Digamos, lo humanamente posible Para tratar de aplacar los incendios También el trabajo prioritario de evitar los bomberos voluntarios Pero todavía falta mucho Estamos muy lejanos de tener una respuesta como política de Estado para esto Y sobre todo, repito, para que no vuelva a pasar Mira, al día de hoy, Felipe Al día de hoy, la mayor cantidad de los cuerpos de fuego y de incendios están en la región oriental Nada tiene que ver con los incendios que se habían producido en el Chaco hace un par de semanas atrás Nada Se produjeron ahora Y son incendios recientes Y son incendios que se produjeron de manera deliberada Aquí también, más allá de la acción contingente inmediata de las instituciones encargadas al día de hoy